Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. En ocasiones, el pasado, la prehistoria, nos espera en lugares que no esperamos, incluso en lugares que están muy cerca de nosotros. Posiblemente haya lugares, haya ciudades, haya pueblos a tu alrededor donde te esté esperando el patrimonio del pasado y ni siquiera seas consciente. Es, por ejemplo, el caso de la Coba del Parpayó, en Gandía, en Valencia, de la que ya hemos hablado en algún momento y de la que hoy vamos a volver a hablar ya que en su interior se han realizado descubrimientos acerca de los pigmentos que se usaban en la prehistoria. Y de eso vamos a hablar hoy. En ocasiones, nos creemos que el pasado, que los grandes hallazgos arqueológicos o paleontológicos nos aguardan en lugares muy lejanos, muy exóticos. Suele ser la imagen, la concepción generalizada que se tiene de estos descubrimientos y de las profesiones de la arqueología o la paleontología. Sin embargo, no siempre es así. Al fin y al cabo, nuestros ancestros, por ejemplo, al referirnos ya a prehistoria, a humanos antiguos, nuestros ancestros vivieron en muchos lugares. Donde tú puedes estar ahora mismo viendo el vídeo, puede que en ese mismo lugar también habitarán humanos hace miles de años. Sin embargo, no nos ponemos a pensar en esta posibilidad habitualmente y es por eso que hay lugares que tienen un rico patrimonio paleontológico o arqueológico que de repente, cuando lo ves, te choca muchísimo. Es el caso, por ejemplo, de Gandía, una población en Valencia que es el típico destino vacacional de playa y turismo y que a la gente a la que de repente le cuentas que tienen un rico patrimonio prehistórico le sorprende muchísimo. Y es que allí, cerquita de la población de Gandía, se encuentra la Cueva del Parpayó, uno de los hecementos paleolíticos más importantes de España. Una cueva que estuvo habitada hace alrededor de unos 14.000 años y donde encontramos evidencias de cómo vivían y cómo veían el mundo aquellas antiguas sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico. Si quieres descubrir más detalles acerca de cuándo se descubrió esta cueva o qué se ha encontrado en su interior, tenemos otro vídeo que puedes ir directamente a verlo en cuando termines este, o ahora mismo. Pero hoy vamos a hablar de un descubrimiento más reciente que ha tenido lugar al reestudiar algunos de los hallazgos de esta Cueva del Parpayó. Algunos de los hallazgos más representativos de esta cueva son una serie de plaquetas con grabados de arte rupestre mueble. En ocasiones estas plaquetas, aparte de estar grabadas, tienen pigmentos. De manera que aquellos humanos del Pleistoceno, aquellos humanos del Paleolítico usaron pigmentos a la hora de representar aquellos animales o aquellas figuras. Y una investigación reciente aporta un poquito más de luz acerca de de dónde vienen estos pigmentos y cuál era el uso que se les daban. Un grupo de investigadores en prehistoria de la Universidad de Valencia ha realizado un estudio bastante pionero para poder caracterizar y estudiar y descubrir todos los secretos de los pigmentos rojos y amarillos que fueron utilizados en estas plaquetas, en estas placas de roca encontradas en la Cueva del Parpayó. Según publicaron estos investigadores en la revista Plus One, estos pigmentos fueron obtenidos a partir de minerales de óxido de hierro, como por ejemplo el hematites o la goetita. Estos compuestos, estos óxidos de hierro procedentes de estos minerales, se encontraron en combinación con carbonatos de calcio, arcillas o restos de cuarzo, que son materiales, son elementos muy abundantes en las arcillas rojas de esta región. El análisis de estos pigmentos se realizó a través de técnicas no destructivas, como por ejemplo la fluorescencia de rayos X dispersiva o la espectrofotometría en el espectro visible. Fueron estas técnicas las que permitieron a estos investigadores identificar la composición de estos pigmentos que habían sido usados a la hora de elaborar las representaciones de estas placas, de estas piezas de arte mueble, pudiendo obtener todos los datos y, digamos, registrar sus coordenadas cromáticas sin destruir para nada la pieza, el objeto que están estudiando. Un aspecto muy importante y muy interesante de este estudio es que se comparan los pigmentos usados en el cabo del parpayó y el origen de estos pigmentos con aquellos usados en otros yacimientos paleolíticos, encontrando semejanzas con pigmentos utilizados en arte mueble de la misma cronología, incluso en arte parietal, en el arte representado en las paredes de la misma cronología, lo que sugiere que estas sociedades prehistóricas tenían unas mismas técnicas o menos usaban las mismas materias primas para la elaboración de este primer arte. Otro aspecto muy importante es estudiar si la figura representada que vemos hoy en día o la que se vio cuando se descubrió la cueva, es la misma que en su momento aquellos humanos paleolíticos representaron. O sea, si estos colores han evolucionado de alguna manera o se han degradado con el tiempo. Y también, para contestar esta pregunta, se ha utilizado un espectro fotómetro. Puedo así evaluar la estabilidad de los pigmentos que estos humanos prehistóricos utilizaban. Como no podía ser de otra manera, este estudio sobre la prehistoria usando técnicas punteras es un esfuerzo multidisciplinar de investigadores e investigadoras de muchas universidades y centros de investigación diferentes, incluso de especialidades muy diferentes. Donde han participado, por ejemplo, el Instituto de Ciencia de los Materiales, el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Valencia, y el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Valencia. Y es un trabajo que literalmente arroja luz sobre el arte prehistórico desde un punto de vista muy técnico, aportando más información acerca de la elaboración de este arte desde un punto de vista de los materiales que usaron estas sociedades prehistóricas. Y cómo su relación con el mundo natural que les envolvía y del cual obtenían sus recursos también condicionó los materiales a partir de los cuales crearon el primer arte de la historia. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que vayas a ver el vídeo sobre la Coba del Parpayou para averiguar más cositas de este yacimiento. Y si te gustan estos temas, no te puedes perder todos los contenidos que estamos preparando. Con lo cual, atento, atenta, no te puedes perder los próximos vídeos. ¿Cómo puedes hacer para no perderte los próximos contenidos? Lo primero, suscribirte al canal. Dar al botón de suscribirse. Lo segundo, darle al botón de la campanita, que es para activar las notificaciones de manera que cuando subamos un vídeo nuevo, cada vez que se produzca una publicación en este canal, recibirás una notificación. También te animamos a que te pases por la página web de la Fundación Palar, ya que allí encontrarás toda la actualidad acerca de la paleontología humana y la arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.